de la flota prestó servicio porque las otras unidades están en mal estado. El presidente Nicolás Maduro aseguró tener pruebas que demuestran que el gobierno de Estados Unidos sabotea el diálogo en República Dominicana. El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, expresó que su país está dispuesto a concluir el enfrentamiento diplomático con Venezuela. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogo, afirmó que ambas partes se están aproximando a la firma de un acuerdo político. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, anunció que dejará en manos de la Corte Internacional de Justicia la disputa entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo. El canciller Jorge Arreaza indicó que durante 2017, más del 90% del contenido mediático publicado sobre Venezuela en América Latina fue en contra del gobierno. El presidente del IFD, Eduardo Fernández, exhortó a la oposición a escoger un candidato presidencial por consenso. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este martes la Ley de los Consejos Productivos de los Trabajadores para impulsar la participación de los obreros en la economía del país. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, sostuvo un encuentro con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson. El gobernador del Estado Sucre, Edwin Rojas, responsabilizó a la oposición por los retrasos en la firma de acuerdos en la mesa de diálogo. La diputada Delsa Solorzano informó que el caso relacionado al fallecimiento del exfuncionario del CICPC Oscar Pérez fue presentado en instancias internacionales. A juicio del constituyente Julio Chávez, las elecciones presidenciales consolidarán la política de paz. La gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, alertó que varios tramos de la carretera tras Andina y la troncal 5 están a punto de colapso. El alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, calificó como un fracaso el paro de transporte convocado por representantes de este sector. El Parlamento Nacional aprobó solicitar a organismos internacionales la apertura de corredores humanitarios en toda la frontera venezolana. El Banco Central de Venezuela derogó la tasa DIPRO de 10 bolívares por dólar que era asignada para alimentos y medicinas. El diputado José Guerra considera que derogar la tasa de cambio de 10 bolívares por dólar es una devaluación significativa. El Frente Revolucionario Müller Rojas exhortó al Ejecutivo Nacional a establecer un esquema de fijación de precios para los artículos de primera necesidad. Para el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, el nuevo tipo de cambio de divisas es un intento de asumir las condiciones reales del sistema cambiario nacional. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil suspendió a la aerolínea venezolana Santa Bárbara Airlines por 90 días continuos. Vito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, puntualizó que desde hace más de año y medio el sector no recibe la adjudicación de divisas preferenciales. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, aseguró durante su primer balance de gestión que ha realizado importantes avances en materia eléctrica. Trabajadores de la empresa La Lucha paralizaron la producción para rechazar la suspensión de la cláusula que les permite adquirir los alimentos que elaboran. La alcaldesa del municipio, Leonardo Infante, del estado Huarico, Nidia Loreto, aseguró que fue restablecido el suministro de agua a más del 60% de la población de Valle de la Pascua. Corpo Salud Táchira registró la muerte de 14 neonatos en el mes de enero y el fallecimiento de 11 infantes por desnutrición durante el último semestre de 2017. El director general de la ONA, Juan Pedro Grillo, destacó que reinsertarán a la sociedad a personas con problemas de consumo a través del sistema de tratamiento antidrogas. En el estado Lara, pacientes renales protestaron para exigir la dotación de insumos para dializar a más de 1.200 pacientes. El CICPC decomisó 130 cajas de material médico quirúrgico que fueron hurtados del Hospital Luis Ortega de Por la Mar. La embajada de Estados Unidos en Caracas expresó su deseo de que el gobierno venezolano reforme el CNE. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá ante el Congreso de su país para ofrecer su primer discurso del Estado de la Unión, en el que espera destacar el comercio y la inmigración como temas centrales. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que J-Lo tiene una doble. Los espero en Estrenos y Estrellas. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Los invitamos a continuar en sintonía de nuestra programación.